Hola, para alumnos principiantes voy a hacer el vídeo del primer estudio que vamos a hacer de la canción Noche de Paz. Se trata de tocar solamente la melodía con las dos manos para ayudarnos a mover todos los dedos. No me voy a alargar demasiado porque si no los vídeos después cuando los envío por correo es un pequeño fastidio. La canción empieza con la nota sol, la tenéis escrita la partitura y viene que por debajo del pentagrama pongo el dedo uno de la mano izquierda. Es decir, do, re, mi, fa, sol, el dedo uno aquí y todos los demás dedos a continuación. Entonces dice dedo uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, tres izquierdo. Otra vez, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, tres izquierdo. Ahora dice cuatro derecha, cuatro, cuatro dos, tres, tres, uno izquierda, uno derecha, uno izquierda, tres izquierda. Uno derecha, uno izquierda, uno izquierda, tres. Y pongo por encima del pentagrama la mano derecha una tecla a la derecha. Dice algo así, movemos la mano y el dedo tres que estaba en el do se queda en el re y dice tres, tres, cinco, tres, uno. Y ahora uno a la posición anterior. Y dice dedo tres, cinco, tres, uno izquierda, tres izquierda, uno izquierda, dos izquierda, cuatro izquierda y cinco. Lo voy a hacer más rápido ya. Uno izquierda, uno izquierda, uno derecha, tres, uno izquierda, uno derecha, tres, uno izquierda. mano derecha, uno a la derecha tres, tres, cinco tres, uno, uno a la izquierda tres, cinco tres, uno, tres uno, dos, cuatro, cinco esta es la primera que hay que hacer despacito, fijándose bien la mano derecha, la mano izquierda correctamente ahora haré un segundo y